Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. Poderoso caballero es don dinero. Dinero que hoy manejamos en forma de monedas, de billetes, tarjetas de crédito, por ejemplo. Y desde hace ya más de una década, quizás, criptomonedas. Pero las criptomonedas no han sido tan célebres como lo son ahora. Y es que están de muy enhorabuena. Bueno, no todas las criptomonedas, porque en esto de las criptomonedas no se trata de una sola. Está el Ether, el Litecoin, como por ejemplo. Lo que sí que está de enhorabuena es el Bitcoin. Se trata de la primera de su clase que consigue el reconocimiento a nivel de país. Y ha sido en El Salvador. Un pequeño país de Centroamérica de apenas 6 millones, un poquito más, 6 millones de habitantes. Y es que a partir del 7 de septiembre, El Salvador fue el primer país del mundo cuya moneda cooficial es una criptomoneda. En El El Salvador se puede pagar un café o, qué sé yo, recibir un salario de manera legal en dólares o en bitcoins. Es decir, que desde ahora, todos los comerciantes del pequeño país tropical deben ser capaces de aceptar bitcoins. Ya sea, como decía, cuando un cliente paga un café, qué sé yo, una madre material escolar para los niños, un coche o herramientas para arreglar su casa, lo que sea. Y para comenzar con mejor pie y promocionar la decisión, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le ha dado a cada ciudadano 30 dólares en bitcoins. Una manera de incentivar su uso. Así que a partir de ahora, los salvadoreños pueden caminar por las calles de su capital, San Salvador, y cruzarse con algunos de los numerosos cajeros automáticos de bitcoins que hay a lo largo del país. Los puntos de vista son, de hecho, bastante encontrados. Por un lado, están los que opinan que, puestos a elegir, El Salvador es un lugar perfecto para un lanzamiento de una criptomoneda. Y es que, en el país, aproximadamente el 70% de sus habitantes no tienen ni una cuenta bancaria. De hecho, una gran parte de la población existe y subsiste gracias a las ayudas enviadas por sus familiares en otros países, concretamente, mayormente, los Estados Unidos. Por otro lado, hay quienes ven la nueva, con cierta prudencia, incluso con amargura. Bukele lleva algo más de unos, de, pues no sé, unas 5, 4, un mes, más o menos un mes, tres concentraciones seguidas. Concentraciones me refiero a manifestaciones donde la gente se queja, entre otras cosas, de la imposición del bitcoin. Porque si bien Bukele es el presidente más popular de Hispanoamérica, y lo sigue siendo, muy, muy popular en su propio país, en El Salvador, el bitcoin, ese ya es otro tema. Y 8 de cada 10 salvadoreños rechazan la moneda. Y en lo que respecta al resto del mundo, pues mucha duda o desconfianza. Ya se sabe que el dinero es un animal muy, muy miedoso. Y a poco que huele los problemas, pues desaparece. Y ya no lo vuelves a ver más. Las agencias de calificación, por lo pronto, rebajaron la nota. Y también, las tasas de interés de la deuda aumentaron vertiginosamente. Es decir, que cada dólar prestado, ahora, le cuesta más caro a El Salvador. Es decir, lo va a tener que devolver con mayores intereses. Si, como decía, muchos están ávidos de ver cómo se desarrollan los hechos, en el laboratorio este de El Salvador, con el bitcoin, es cierto que de primeras parece poco probable que prospere la adopción masiva del bitcoin en un país pobre en infraestructura tecnológica, y sobre todo acceso a internet, que es más que escaso. El Salvador es un país donde la cobertura de internet, es decir, lo que viene a ser el número de hogares con acceso a internet. Pues que es el segundo más bajo de la región, la región que se llama Hispanoamérica y el Caribe, con algo más del 45% de la cobertura. Para tener un ejemplo más cercano en España, el acceso de los hogares a internet es del 91%. Por lo que quedaría preguntarnos si en realidad el plan de Bukele no es más que quizás una estrategia de marketing político, en lugar de una verdadera medida económica, como se pretende vender, con la que mejorar la vida cotidiana de los salvadoreños. Es curioso ver la diferencia de posturas en el mundo con respecto a las criptomonedas. Si El Salvador la ha cooficializado junto con el dólar, China es el primer país en prohibirla. Ahora bien, el tiempo dará a unos o a otros la razón. A fin de cuentas, El Salvador es un país, es un país independiente, es un país democrático y de derecho propio. Es un país que no está bajo sanciones y es miembro de hecho de muchas numerosas asociaciones internacionales, entre ellas el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Un conjunto de razones que le dan cierta legitimidad y credibilidad. Seguro que muchos están observando con detalle para sacar lecciones aprendidas y ser los siguientes en instalar una moneda digital negociable internacionalmente como método de pago. El Salvador podrá ser un país innovador. Quizás sea un adelantado de su tiempo o un incomprendido de su época. O quizás sea toda una jugarreta política más, una más para parecer y aparentar. Lo que sí es cierto es que El Salvador es el primero. Y seguramente en unos años nos acordemos que fueron ellos los que abrieron la veda. Los que comenzaron con algo que parecía raro, que sonaba algo futurista, demasiado moderno. Se podrá acusar el movimiento con todo tipo de epítetos, pero sin lugar a dudas, El Salvador ha ido a contracorriente. En otras partes del mundo, los estados prefieren luchar con la competencia. La competencia que supone el Bitcoin, ya sea prohibiendo sus transacciones, como lo ha hecho China, o sencillamente regulando su uso, o mejor aún, creando su propia moneda digital. Porque ya sabes, si no puedes vencer al enemigo, únete a él. Miremos los datos como son. Casi el 90% de los bancos centrales del mundo han puesto en marcha, de una manera u otra, algún tipo de proyecto de moneda digital centralizada. Por ejemplo, Suecia y Bahamas son algunos de los proyectos más maduros. China también está a la cabeza, y tiene casi listo el yuan digital, que de hecho ya es utilizado por varios millones de chinos y que debería ser lanzado de manera oficial para los Juegos Olímpicos de invierno de 2022. Por su parte, la Unión Europea, el Reino Unido y también los Estados Unidos, ya están edificando los pilares sobre los que se basarán sus respectivas monedas digitales. Y es que en menos de cinco años, lo raro será que vayamos pagando con monedas y billetes en las tiendas y en los supermercados. Primero nos vamos a acostumbrar a pagar con las tarjetas de crédito, pero a través de nuestro móvil. Y luego ya ni eso. Directamente con el móvil, sin tener que pasar por una tarjeta de crédito que esté vinculada a nuestra cuenta bancaria. Pagaremos todo con Venmo, con Sell, con Google Pay, con PayPal y luego llegará el paso de las monedas digitales, las criptomonedas. Muchos son los que critican el Bitcoin por ser eso mismo una herramienta, se suele decir, para los malos de la película, para los villanos. Es decir, una moneda que permite a las mafias, a los ladrones, a los cibercriminales y toda esta chusma, pues les permite hacer todas sus acciones por debajo de la mesa, en el mercado negro. Todo ello porque no se puede rastrear. Y aquí hay dos conceptos muy erróneos. El primero, que sí que se puede rastrear. Es muy difícil, es cierto, pero ya lo demostró el FBI cuando consiguió dar con los bitcoins que Colonial Pipeline había pagado como rescate para recuperar el control de su propia red de distribución de petróleo por los Estados Unidos. De hecho, hice una ruta actual que hablaba de eso mismo. Creo que para entonces, a las dos, a lo mejor a las tres semanas después del cibercrimen, habían ya conseguido recuperar el 50% de rescate. Bueno, eso por un lado. Lo segundo, que el bitcoin, sí, es una herramienta de mafias y de traficantes, sí, sin duda. Pero es de la misma manera que lo es el dinero en efectivo. De hecho, puede ser tan sospechoso que alguien te pida un pago en bitcoins como que te lo pida en efectivo. Es posible que en ambos casos las razones de hecho sean las mismas o muy similares. En general, en Occidente, los países más ricos y más desarrollados, tenemos una mala impresión del bitcoin. Las criptomonedas a menudo son vistas como sospechosas por el mundo financiero. Y no solo el mundo financiero, también la gente de a pie, que las acaba viendo como un negocio o como una moda especulativa. Principalmente, de hecho, caracterizado por una altísima volatilidad que solo puede terminar mal. Sin embargo, en los países en desarrollo, incluido El Salvador, parece ser que las criptomonedas están echando raíces lentamente. Es allí, de hecho, donde el bitcoin ha encontrado un lugar en la vida cotidiana de ciertos ciudadanos. Sobre todo, en aquellos países donde la inestabilidad financiera es la nota común de su día a día. Por ejemplo, pregunta trivial. ¿Cuál es el país que ostenta la tasa de adopción de criptomonedas más alta del mundo? Seguro que no lo adivináis. Es Vietnam. De hecho, dentro del top 20 de países con grandes tasas de adopción de criptomonedas, Estados Unidos está en el octavo. Y si no me equivoco, nos recuento que hoy dices. Es el único país que no es una economía emergente. Todo esto nos indica lo mucho que quizás nuestra opinión está sesgada al venir de un país desarrollado. Cualquiera que nos diga que tiene un amigo que se maneja con bitcoins en Vietnam, pues sinceramente lo primero que pensamos es que o está jugando con fuego, con un mercado altamente volátil, y que el pobre, pues bueno, tarde o temprano se va a dar un batacazo. O, pues que se dedica a negocios turbios, de estos de moral distraída, digamos. Pero es indudable que los países emergentes son un terreno fértil para las criptomonedas. La razón principal viene a ser, pues justamente diría yo, la contraria a la de un ciudadano de un país desarrollado. La confianza en su gobierno, su banco central y su propia estructura. Porque quizás nosotros no nos manejamos en bitcoins, o en eders, o en litecoins. Porque vivimos en un país con una estructura democrática y sólida, donde quien más y quien menos, pues se fía del banco central y de la moneda propia. Porque lo que nosotros tenemos en nuestro bolsillo, no es otra cosa que dinero fiduciario. Y esto es muy importante, porque el dinero fiduciario, como el euro, como el dólar, es ese dinero que se basa en la fe, en la confianza. Nosotros nos confiamos en nuestro banco central, porque la moneda que emite es una moneda fiduciaria. Es una moneda que se basa en eso mismo, en la fe, en la confianza. Su valor no está respaldado por ningún metal precioso, no está respaldado por el oro o por la plata. Es decir, que el banco no te va a dar esa cantidad de oro si le entregas un billete. No se trata de una promesa de pago. Como antiguamente se declaró en algunos billetes, se pagará el portador, no sé qué, no sé cuántas. Ahora un billete vale lo que vale, sencillamente porque tanto nosotros, como el resto de gente que nos rodea, nos creemos que ese billete vale tanto. Eso es el dinero fiduciario. Bueno, esto no siempre ha sido así. Antes el dinero estaba respaldado por el oro. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y el acuerdo de Bretton Woods. Donde a partir de entonces tan solo se transformó el dólar como la única moneda convertible en oro. Y todas las monedas, desde luego, convertibles a dólares. Y esto sigue siendo así hasta 1973. Donde ya se dijo, pues directamente, vamos a dejarnos de mandangas y a liberarnos de una vez por todas de este factor estrés que se llama oro. Y así, desde 1973, tu dinero es fiduciario. Vale lo que vale porque vale lo que el que lo recibe crea que vale. ¿Y por qué cuento todo esto? Pues además de, como anécdota, para que nos pongamos en los pies de otra gente, otros ciudadanos de otros países, en otros rincones del mundo, lugares donde el banco central dice que un billete cuesta tanto, pero que en la calle nadie se lo cree. Estos son los países donde triunfan las criptomonedas. Países donde a menudo las propias monedas no están haciendo bien su trabajo. Ya sea como depósito valor, para ahorrar dinero, o como un método de cambio, para luego cambiar a euros, a dólares, o sencillamente como una unidad de cuenta, para pagar. Hay países, bueno, Argentina, sin ir más lejos, donde, bueno, yo tengo la anécdota de un amigo, cuyo padre trabajaba en una copistería. Y en las peores épocas de la inflación, me contaba que su padre tenía que llamar tres veces al día al banco para actualizar los precios de la tienda. Tres veces al día. Y es que son muchas las monedas, las monedas nacionales, que a menudo no cumplen con las expectativas de los propios ciudadanos. Ahí es donde se han sembrado las criptomonedas, las cuales ofrecen más confianza. Dada la inflación aleatoria, los tipos de cambio fluctuantes, diarios, los servicios bancarios que son caros y son lentos, las restricciones financieras, los límites que tienen ciertos países, ciertas cuentas, ciertos bancos. Y lo más importante, vivir bajo la constante amenaza de restricciones de movimientos de capital, que no pueden sacar tu dinero. Es decir, que hay mucha gente distribuida en el mundo que no puede hacer lo que se le antoje con su dinero. El que tienen ahorrado y guardado con tanto cariño en el banco. Pongámonos en la piel y en los zapatos de, por ejemplo, un ciudadano de un país subsahariano. Cualquiera, no sé, un Nigeria, un Congo, un Camerún, el que sea. Uno tiene algo de dinero ahorrado, no mucho. Pero decides no meterlo en el banco, porque a saber si luego te lo dejan sacar. El poco que tienes, intentas, en la medida de lo posible, cambiarlo a dólares. Porque a saber si el experimento económico de Zimbabue se acaba imponiendo, se acaba repitiendo en tu país en cualquier momento. Y de repente, te das cuenta de que lo que tenías ahora quizás vale lo mismo, pero con un cero de menos. O quizás dos cero de menos. Bueno, junto con todo esto, ahora pensemos que además pues tenemos un primo, qué sé yo, un hijo, un tío que vive fuera, que emigró. Y la vida le va bien. Tiene un trabajo digno y se gana la vida de manera honrada. Así que envía remesas de dinero a través de Western Union una vez al mes. Para él, el primo, el tío, es algo de dinero pero para ti, que estás en el África subsahariano supone un gran pedazo de tu presupuesto mensual. Si estás en esta situación quizás te interese meterte en los temas de las criptomonedas. De hecho, es el caso de un gran número de ciudadanos de países en desarrollo que están en esta situación hipotética que acabo de describir y se han pasado los bitcoins. Según el Banco Mundial transferir 200 dólares a un país de África subsahariana cuesta de promedio el 9% de la cantidad transferida. Al menos así era, al menos, digo, durante el primer trimestre de 2020. De hecho, un récord mundial. No sé si alguna vez habéis enviado dinero a través de Western Union. Yo tan solo lo he hecho dos veces en un par de ocasiones en mi vida. Y el bocado que te quitan te aseguro que no te deja tranquilo. De hecho, en algunos países la tasa podría incluso subir a dos dígitos a más del 10% dependiendo de dónde vengas y a dónde se envíe dinero. Sin embargo, por otro lado, el coste de este tipo de transacciones suelen rondar entre el 2 y quizás el 5% para las criptomonedas. Para el Bitcoin, la tarifa de transacción promedio era de menos de 3 dólares. Hace apenas un par de meses, en agosto de 2021. Mientras que las tarifas de otras monedas, otras criptomonedas como el Ethereum, pues oscilan entre el 8 y quizás 44 dólares. Me estoy refiriendo a tarifas promedio, de las transacciones promedio. Y es que las criptomonedas también sustituyen a los envíos de remesa tan típicos que provienen de aquellos migrantes que desean enviar dinero a casa. Son una parte llana de la economía de la familia. Es que incluso de la economía del país. Y es que desempeñan un papel vital en muchas economías de desarrollo. Hay países que directamente caerían en desgracia, en bancarrota si no recibieran las familias que viven en ellos todas estas remesas de apoyo de los países en desarrollo, de estos primos, de estos tíos que trabajan en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Suecia, donde sea. Y es que en África son realmente populares las criptomonedas. Las transacciones de bitcoins en las dos principales plataformas mundiales de intercambio de criptomonedas, lo que se llaman los peer-to-peers, estos son como intercambios directos que hacen que no tengas que pasar por un servidor central, los peer-to-peer. Bueno, pues estos muestran que la África subsahariana ha pasado a Norteamérica en los últimos años, en lo que se refiere a números de transacciones de bitcoins. De hecho, es África y no ningún otro rincón del mundo, ningún otro continente, ninguna otra región del mundo con el mayor volumen de comercio en criptomonedas. Y todo esto suena muy bien, hasta incluso fabuloso, suena hasta altruista. El bitcoin así, ofreciendo ayuda a aquellos más desfavorecidos, al pueblo, a la gente trabajadora. Pero tampoco nos pongamos tan contentos a echar palmas. El bitcoin, de hecho, tampoco es una moneda popular. No es una moneda del pueblo. No es una moneda que pertenece a las masas, a la gente, a los usuarios más comunes. Es decir, el 75% de las direcciones de los blockchains, de las cadenas de bloques que se llaman, el 75% solo ostentan el 0,2% del valor del mercado. Es decir, la otra cara de esta moneda vendría a ser que aún no he mencionado y lo he dejado para el final, ya no solamente es que pertenece a una minoría y que no es de uso común, sino además también el medio ambiente. Y parece una tontería, porque muchos que no entienden, yo hasta hace un año apenas, yo el primero, desde luego, o cualquiera de vuestros vecinos podría preguntarse ¿qué tiene que ver el Bitcoin con el medio ambiente? ¿O por qué el minado de Bitcoins representa un peligro para la naturaleza? Y no me voy a meter mucho en el detalle, primero porque no soy un experto y no quiero decir nada que no sea correcto, y segundo porque también me llevaría mucho tiempo y tampoco es la idea, la idea es aquí dar cuatro brochadas y tres pinceladas. Lo importante es saber que cualquiera puede crearse sus propios Bitcoins, así, de la nada. Casi, casi que tan solo necesitas un ordenador. Bueno, un cojo ordenador. Con un ordenador uno puede crear, no se dice crear, se dice minar, se puede empezar a minar Bitcoins. El problema es que cada vez cuesta más crear los Bitcoins, minar los Bitcoins, porque el algoritmo que definen los Bitcoins tiene definido un número finito de Bitcoins. Cuanto más nos acercamos al número final, más cuesta crear un Bitcoin. Cuando digo que más cuesta, quiere decir realmente tres cosas. Cuando digo que el minado es más complicado, lo que quiere decir es que los cálculos que el ordenador, el cojo ordenador que tienes en casa, pues los cálculos que debe de procesar son cada vez más complejos. lo que implica que cada vez necesita más tiempo para llevar a cabo las operaciones y por lo tanto el ordenador precisa cada vez de más y más energía. Hoy crear un Bitcoin en tu casa no es rentable. El consumo de energía que necesitas es tan brutal que sale más caro crearlo, muy a pesar del altísimo valor del Bitcoin en el mercado. Hoy existen grandes emplazamientos que digo yo grandes emplazamientos son como solares enteros donde están dedicados única y exclusivamente bueno, exclusivamente no y única tampoco. En muchos lugares están mezclados, ahora lo explico. Y se ocupan de esto mismo, de minada de Bitcoins. Localizan un lugar estratégico, ya sea un lugar por ejemplo muy frío para que puedan enfriarse los ordenadores con menos que precisen menos energía para el enfriamiento o también a lo mejor centrales de energía y a esto me refería que no eran no eran no eran no eran únicos emplazamientos son grandes centrales energéticas donde se llegan a instalar aprovechando la creación de la energía miles de ordenadores cuando digo miles, miles 6.000, 7.000, 8.000 ordenadores responsables de extraer de minar los Bitcoins en el mismo lugar de producción de la energía. Estos ordenadores estas computadoras funcionan las 24 horas del día los 7 días de la semana. la minería del Bitcoin consume mucha mucha energía y tiene consecuencias reales para el medio ambiente de hecho en 3 años esta actividad el minado de Bitcoins consumirá 297.000 millones de kilovatios hora de energía y esto es mucho es poco pues esto representa aproximadamente el 5,4% de las emisiones de carbono de la generación de energía en China es decir que China más en 3 años más del 5% de sus emisiones de carbono vendrán ¿de qué industria? del minado de Bitcoins y es que las emisiones de carbono vinculadas al proceso de minería de criptomonedas llegarán a ser 130 millones de toneladas en 2024 en China o el equivalente a las emisiones anuales de CO2 de un país de talla mediana pero relevancia mundial como puede ser Italia o la propia República Checa se calcula que en Estados Unidos ha devorado y minado de Bitcoins en un año más electricidad que un país como Filipinas seguramente una consecuencia en la que no pensaron aquellos visionarios que en 2009 lanzaban la primera criptomoneda bajo el nombre de Bitcoin un futuro digital en el que aún nos queda mucho por descubrir esto ha sido todo por hoy sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de la ruta actual un programa de la ruta natural muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta lo mires por donde lo mires disfrutad ahora de la tira de la ruta ofrecía por Fer para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde Youtube y también disponible en mi cuenta de Instagram para los escuches de iVoox lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast nos vemos próximamente mientras tanto os espero aquí detrás del micro hasta pronto de la tira 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 de la tira